Se muy bien que no me quieres Que has encontrado otro amor Si te empeñas en negarlo Traiciones tu corazón No te engañes vida mía Que otro amor yo buscaré Que pueda darme el cariño Que en tus besos lo encontraré Y así pasarán los años Y todo se olvidará Son las cosas de la vida Que sigue en su curso igual Negrita por más que quieras rogarme A tu lado no estaré Pierdes tiempo si lo tratas Pues todo se olvidará Claro que sí ¡Gracias! 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 Por más que quieras rogarme A tu lado no estaré Pierdes tiempo si lo tratas Pues todo se olvidará Buenas noches Willy Qué buena onda para empezar nuestro espectáculo Tener tu orquesta aquí en Luis Víctor Gracias por estar con nosotros Este escenario estaba ávido de tenerte a ti y a tus chicos aquí Bueno Luis me siento muy a gusto en estar presente En uno de los programas de mayor audiencia en Puerto Rico Y como dicen comúnmente de más caché Pues gracias estamos en vivo y estamos en el Teatro CBC Con un público que siempre nos acompaña Y está disfrutando de tu música Bueno como están tus actividades por ahí ¿Trabajando mucho? Bueno estamos trabajando bastante Mañana a los amantes de la salsa Les podemos decir que vamos a estar en Lomas del Sol Mañana sábado Mañana sábado si yo lo permite Qué bueno Willy veo que tú tienes una combinación un poquito rara Cuatro trompetas y un saxofón ¿Qué logra conseguir con eso? Bueno este logramos conseguir un sonido diferente Y cuando se tiene la cuadrompeta Se puede decir que lo tenemos todo ahí Si se puede decir que esto es la particularidad de tu orquesta Este tipo de sonido Si señor Que bien Estás hecho un titán en los discos En los bailes En las presentaciones personales Nos alegramos mucho Tienes un grupo de jóvenes músicos Y sobre todo muy entusiasta Que eso es lo importante Si señor Gracias por estar con nosotros Willy Rosario Y ahora que nos vas a presentar Este vamos a tocar un número Este que hace bastante tiempo Hizo un señor Ya fallecido Que se llamó Don Plácido Acevedo Que lo canta Tony Vega Y se titula El Flamboyán Bien Willy Rosario Hizo orquesta Giordano Acevedo ¡Gracias! Yo he perdido Nebraska Bajo un flambo ya florido, con flores coralinas, te esperaba impaciente, muchachita divina. Al ver que tú no llegabas, del flambo ya lloraba, sus flores eran sangre y al suelo derramaba. Blanco ya mudo testigo, de nuestras citas de amor, ella tiene otro cariño, perdí su amor. En su tronco verde y negro, su nombre escribí una vez, dos corazones flechados cuando te amé. El flambo ya lloró, cuando ella me abandonó, pero todito lo que estaba prendido dentro de mí, cuando tú te fuiste se apagó. El flambo ya lloró, cuando ella me abandonó, pero que flambo ya mudo testigo, de nuestras citas de amor. El flambo ya lloró, cuando ella me abandonó, si tú supieras que en su tronco verde y negro su nombre escribí una vez. El flambo ya lloró, cuando ella me abandonó, pero que al ver que esa mulatita ya no llegaba, al palo yo me fui cosita rica y lo borré. El flambo ya lloró, cuando ella me abandonó, por eso ahora yo no vuelvo a querer. El flambo ya lloró, cuando ella me abandonó, pero que llora, que llora, que llora, que llora, que llora, oye que llora por la ingrata. El flambo ya lloró, cuando ella me abandonó, como dice.